En el sector de la Carrera 28, entre la calle 3 y la calle 4, la comunidad de esta zona logra la captura de un hombre que presuntamente es señalado de haber hurtado una bicicleta de un ciudadano minutos antes. La misma comunidad hizo el respectivo llamado al cuadrante de la policía, los cuales llegaron para verificar la situación anunciada. Los uniformados verificaron los antecedentes del joven y posteriormente lo esposaron para trasladarlo a la estación de policía de la localidad. Cada día se conocen estos casos de hurto a personas, a sus viviendas y aunque muchos dirán es de menor valor su vehículo, para su propietario tiene un valor incalculable. La invitación de las autoridades es a seguir trabajando en conjunto para así capturar a más personas que han cometido este tipo de delitos.